Pidieron leer Levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Llené este lugar de tu presencia A descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Jesús Enoquearás en mí Creo en ti Jesús Enoquearás en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y en este lugar de tu presencia A descender tu poder A descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Creo en ti Creo en ti Jesús En este lugar de tu presencia En este lugar de tu presencia En este lugar de tu presencia Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gracias te damos Señor, recibe toda gloria, Madre, a descender ese poder, Padre, Aleluya Jesús. Gracias te damos Señor, recibe toda gloria, Madre, a descender ese poder. Madre, a descender ese poder, Padre, a descender ese poder, Padre, a descender ese poder. Se moverá, se moverá, se moverá, esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá, esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá, esa montaña se moverá, se moverá. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Y tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Mi vida está confiada en Dios. Mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré Señor, ni en las pruebas ni luchas. Porque has prometido Señor, siempre estás conmigo. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré Señor, ni en las pruebas ni luchas. Porque has prometido Señor, siempre estás conmigo. Aunque vengan tormentas y luchas. Aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla, ahí está Él. No temeré, porque siempre estás conmigo. No temeré, porque siempre estás conmigo. Y al instante, la tempesta pasa, porque Él es mi amigo. No temeré. No temeré, porque siempre estás conmigo. No temeré, porque siempre estás conmigo. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré. No temeré Señor, ni en las pruebas ni luchas. Porque has prometido Señor, siempre estás conmigo. Señor, mi vida está confiada en Dios. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré. No temeré Señor, ni en las pruebas ni luchas. Porque has prometido Señor, siempre estás conmigo. No temeré Señor, ni en las pruebas ni luchas. Aunque vengan tormentas y luchas. En mi barca, ahí está Él. Aunque vengan tormentas contrarias. En mi barquilla, ahí está Él. No temeré. No temeré, porque siempre estás conmigo. Señor, no temeré Señor. Y al instante, la tempestad pasa. Porque Él es mi amigo. Aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está él Aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está él No temeré, porque siempre estás conmigo Y al instante la tempestad pasa, porque él es mi amigo El maestro de Galilea está pasando por aquí El maestro de Galilea está pasando por aquí Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque Y deja lo que te toque y recibe la bendición Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque Y deja lo que te toque y recibe la bendición El maestro de Galilea está pasando por aquí El maestro de Galilea está pasando por aquí Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque Y recibe la bendición Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da, sentimos gozo, sentimos paz Sentimos el amor que Dios me da Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios me da Si el Espíritu de Dios está en este lugar Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Si el Espíritu de Dios está en este lugar Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí 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 Cantaré a Jehová por siempre Su diestra es todo poder Cantaré a Jehová por siempre Su diestra es todo poder Echó a la mar Los que perseguían Minete y caballo Echó a la mar Echó a la mar Los que perseguían Minete y caballo Echó a la mar Echó a la mar Los carros del faraón Echó a la mar La 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 Cantaré a Jehová por siempre Su diestra es todo poder Cantaré a Jehová por siempre Su diestra es todo poder Mi Padre es Dios y yo le exaltaré Hecho a la mar los carros del faraón Cantaré a Jehová por siempre Su diestra es todo poder Cantaré a Jehová por siempre Su diestra es todo poder Hecho a la mar los que perseguían Niñete y caballos Hecho a la mar Hecho a la mar los que perseguían Niñete y caballos Hecho a la mar Hecho a la mar los carros del faraón 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 Jehová por siempre Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que te has tenido pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor Deja que el Espíritu Santo cambien tu vida por otra mejor Deja que el Espíritu Santo cambien tu vida por otra mejor Deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor Deja que el Espíritu Santo cambie tu vida por otra mejor Deja que el Espíritu Santo cambie tu vida por otra mejor Así, así, así se lava Dios Así, así, así se lava Dios Con mucha alegría y gozón, con mucha alegría y gozón Así se lava Dios Así, así, así se lava Dios Así, así, así se lava Dios Con mucha alegría y gozón, con mucha alegría y gozón Con mucha alegría y gozón, así se lava Dios Y dando una vueltecita, y dando una vueltecita, y dando una vueltecita, así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios. Aleluya, te damos gracias Señor Bendice a este pueblo que está reunido en esta noche Padre Fortalece a cada vida Padre Porque aquí hay un pueblo que sí te adora con el corazón Aleluya, gracias, gracias te damos Señor Gracias, gracias Dime a alabar a Dios Dime a alabar a Dios Dime a alabar su nombre Dime a alabar a Dios Él vino a mi vida en un día muy especial Cambio mi corazón Me mostró un camino mejor Por eso es la razón Por la que digo que Dime a alabar a Dios 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 El vino a mi vida, era un día muy especial Cambió mi corazón, me mostró que mi noventón Y es la razón por la que digo que Vine al bar, adiós El vino a mi vida, era un día muy especial Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor Y es la razón por la que digo que Vine al bar, adiós Vine a alabar, adiós Vine a alabar, adiós Vine a alabar, adiós Vine a alabar, adiós Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes Yo me gozo miércoles Yo me gozo el jueves Yo me gozo el viernes, sábado también Al llegar domingo siempre con el gozo Que me da su amor Un Cristo vivo vale más que el diablo Vale más que todo Si te sientes triste, si te sientes sol Ven a Jesucristo, él te hará feliz Un Cristo vivo vale más que el diablo Vale más que todo Si te sientes triste, si te sientes sol Ven a Jesucristo, él te hará feliz Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes Yo me gozo miércoles Yo me gozo el jueves Yo me gozo el viernes, sábado también Al llegar domingo siempre con el gozo ¿Y saben por qué? Porque tengo a Cristo que me da la vida Que me da su amor Un Cristo vivo vale más que el diablo Vale más que todo Si te sientes triste, si te sientes sol Ven a Jesucristo, él te hará feliz Un Cristo vivo vale más que el diablo Vale más que todo Si te sientes triste, si te sientes sol Ven a Jesucristo, él te hará feliz ¡Suscríbete! 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 Gracias Señor, aleluya Padre, gloríficate Señor entre medio de la alabanza Padre, gloríficate Señor en cada vida Señor, aleluya Jesús, te alabamos Señor, aleluya Jesús. Gracias. Algo está caendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Algo está caendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Está caendo, su gloria sobre mí. Sanando herida, levantando al caído, su gloria está aquí. Está caendo, su gloria sobre mí. Sanando herida, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Sanando herida, levantando al caído, su gloria está aquí. Algo está caendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, y su gloria está aquí. Mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Y su gloria tocaré, y su gloria tocaré. Y su gloria tocaré, y su gloria tocaré. Está caendo, su gloria sobre mí. 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 Sanando herida, levantando al caído, su gloria está aquí. Está caendo, su gloria está aquí. Está caendo, su gloria sobre mí. Sanando herida, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí Su gloria está aquí